¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Husbri RCT. Y el día de hoy, como ya pudieron ver en el título del video, andamos buscando donde ya llegó por fin la FT-125. Que la verdad me cayó muy de sorpresa que se renovara este modelo. Cuando fuimos a Expomoto no la presentaron. Entonces ayer andaba de chismoso en los grupos de Facebook y me apareció esta motocicleta. La verdad es que me sorprendió, pues como saben tenemos una en el canal. Entonces quiero ver qué tan bonita se ve, si no aumentó mucho el costo. Que es a lo que nos tiene acostumbrados Itálica cuando hace alguna renovación. Y ver si sigue valiendo la pena. Entonces amigos, si están viendo este video, seguramente es que la encontramos. ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos después de visitar tres electras y que nos rechazaran en uno decidimos venir a extapaluca centro con nuestro amigo arturo que siempre se porta bien chido y para nuestra suerte ya tenían la ft 125 2022 en piso de venta entonces le agradezco bastante pero bueno amigos pasemos a hablar de la estética de la poderosísima ft 125 que como saben el cambio más notorio pues va en cuanto el color la verdad es que desde que la vi en fotos me encantó muchísimo el color negro que implementaron personalmente me gusta más que el rojo y eso que tenemos la roja en el canal pero era lo que debatía con unos amigos que color preferían muchos preferían el rojo del año pasado pero créanme que si tuviera la oportunidad pues renovaría este color la verdad creo que estos últimos meses italic ha implementado bastante bien los colores en sus motocicletas nos ha quitado muchas estampas muchos colores muy feos muy llamativos que para mí eran innecesarios y nos ha metido colores como por ejemplo los de la 250 z los de la dm 250 x que son colores muy discretos pero personalmente yo prefiero esos colores a por ejemplo los de la dm 200 que son colores muy llamativos no se me hacen feos pero a mi parecer son innecesarios o el de la 150 z pero pues también ya depende del gusto de cada quien amigos todas las opiniones se respetan pero la verdad nunca creí que le implementaran este color al ft 125 creo que le hace ver una moto que no parece de trabajo a comparación de la rojita que si parece un poco más de abonero está este color le ha ayudado bastante a que se vea una rebelde como si la hubiera poseído el espíritu de la parca pasemos al apartado del motor que prácticamente no hubo una renovación es el mismo motorcito que tiene pero la verdad un motor muy confiable tenemos un motor cuatro tiempos monocilíndrico de una cilindrada real de 124 centímetros cúbicos en cuestión de velocidad máxima ya saben que lo que más destaca de las ft 125 nos da hasta 80 kilómetros por hora de hecho en paso de cortes en bajada la llegué a subir a 100 entonces sentí que casi moría pero si me los levantó sin duda esta motocicleta me sigue sorprendiendo cada vez más en cuestión de potencia pues tenemos 10 caballotes de fuerza a 7000 revoluciones por minuto y creo que lo que más destacó de esta motocicleta sin duda es el rendimiento de combustible ya que simplemente oliendo gasolina esta moto anda sin problemas nos está dando un rendimiento de 35 kilómetros por litro la verdad es que es bastante bueno en cuestión de la transmisión tenemos una transmisión de 5 velocidades por cadena y la capacidad de combustible es de 9 litros una moto muy pensada para trabajo muy pensada de hecho para ciudad creo que para el día a día no vas a tener ningún problema yo la recomiendo bastante la he probado durante seis meses y créanme que ninguna falla solamente sus servicios a tiempo y cuando no puedo hacerle el servicio pues simplemente el cambio de aceite la verdad es que es una moto de la que aprendes bastante y aparte en todos los aspectos es muy económica y ahorradora como les digo en gasolina te da un gran rendimiento en cuanto piezas las encuentras en cualquier lado y eso a sumarle que son muy baratas entonces pues la verdad es que es una moto que me ha ahorrado bastante y bastante y más que nada porque la estoy usando para repartir les recomiendo muchísimo la ft 125 aunque si tienen la posibilidad pues si saltar a la ft 150 que la verdad he tenido problemas más que nada con las tapas laterales que se logran observar ahí se zafan a cada rato incluso una ya se me llegó a romper y el asiento pues también es un problema porque a mi parecer está mal diseñado ya que la parte de atrás pues se va hundiendo con el tiempo pero bueno pasemos al apartado delantero que como podemos ver en cuanto a la suspensión seguimos manteniendo lo mismo horquilla telescópica convencional que a mi parecer cumple bastante bien su función créanme que he pasado por baches incluso la he metido a terracería y la moto ha funcionado perfectamente no tengo ninguna queja en cuestión de la iluminación creo que si es algo que debe de cambiar italica ya de por si de fábrica seguimos manteniendo halógeno la verdad es que no alumbra nada es como si trajeras una velita y en cuanto al apartado del frenado la verdad es que si hace falta un freno de disco en la parte delantera ya que si su frenada no es tan buena con el tiempo le vas midiendo vas conociendo a tu motocicleta pero sin duda es mucho mejor aunque sea tener un freno de disco sencillo que tambor en ambas ruedas y en el apartado trasero en cuestión de la suspensión como ya sabemos tenemos doble mono amortiguador algo muy característico de las motos de trabajo es algo que hace la suspensión bastante suavecita aunque tu acompañante se va a ir saltando en todas las irregularidades del camino y un problema que te hay que agregarle a esta motocicleta que personalmente yo he tenido aunque muchos de ustedes cuando subí el vídeo del ft me comentaron que nunca lo tuvieron es más que nada en que a cada rato se me está ponchando la llanta trasera sin mentirles a la ft le hemos cambiado como 6 cámaras a la llanta trasera solamente una vez a la llanta delantera entonces lo más seguro es que sea por el peso luego si nos mandan pedidos grandes entonces pues nos tenemos que rifar pero bueno pasemos al último apartado arriba de la motocicleta que la verdad es una moto bastante chaparrita entonces como primera moto la recomiendo bastante muchas veces las motos muy altas nos llegan a intimidar a mí me pasó con la dm 200 y eso que se alcanzaba a poner bien los pies entonces pues muy recomendada pero principalmente el cambio que se agradece es que ya por fin tenemos medidor de gasolina la verdad es que me encantó muchísimo el tablero es prácticamente el mismo solamente que aprovecharon ese espacio que quedaba hueco en por ejemplo los modelos 2021 para abajo entonces se agradece mucho en cuanto a los mandos es prácticamente lo mismo solamente que ya agregaron un cargador usb que la verdad se agradece mucho bueno de hecho nosotros se lo pusimos al ft nos costó 120 si no mal recuerdo pero pues se agradece que ya venga desde agencia la verdad es que me parece un accesorio bastante bastante útil la verdad amigos es que me pareció una belleza de motocicleta créanme que estoy enamorado seriamente estaba pensando en comprar esta moto pero cuando vi el precio la verdad es que me desanimó un poco sé que muchos de ustedes también lo quieren saber y esta moto tiene un precio de 21 mil pesos mexicanos entonces pues la verdad es que subieron bastante todas las motocicletas era lo que me comentaba mi amigo arturo me dice que pues esta moto subió más que nada porque es nuevo lanzamiento pero de 14 mil pesos que estaba hace dos meses la subieron a 21 mil por solo el cambio de color lo que fue un cargador usb y otro tablero creo que no está muy bien justificado el precio que tiene actualmente lo más seguro es que la bajen para febrero es lo que me comenta arturo y me recomendó que si quería comprar una motocicleta en electra pues fuera a los meses de junio julio que son cuando más rebajas tienen entonces amigos pues ustedes díganme que les pareció esta nueva ft 125 si se la comprarían si creen que vale la pena por el precio que tiene actualmente como les digo es de 21 mil pesos pero bueno amigos muchas gracias por ver el vídeo nos vemos hasta la próxima nos vemos